Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración que estamos realizando hoy, la exposición que hemos venido a llamar Ruta del Arte. Agradezco la presencia de autoridades presentes aquí con nosotros, gracias Ana por acompañarnos y a todos ustedes también especialmente, como ya he dicho antes, por acompañarnos en un sábado a las 8, que quizás sea una hora que apetece estar tomándose una cervecita, pero yo creo que el atractivo y la potencia que tiene esta exposición a todos nos ha llamado la atención. Nos ha llamado la atención porque creo que estamos rodeados no solo por las imágenes que me acompañan detrás, sino rodeados por excepcionales obras de autores principalmente de la comarca y que creo que hay que potenciarles, así que hay que intentar colaborar con asociaciones como la Asociación del Mentideo de Articultura, tengo que mirar las chuletas y los de memoria, no me las he de recorrido, para potenciar, como digo, artistas potentes, artistas con gran recorrido, yo creo, incluso también artistas, como explicaba Luis, presidente de la asociación, que son muy conocidos en su tierra, en la Cía de la Mancha, pero que en otras partes no tenemos la suerte de conocerles ni de disfrutarles. Y todo ello sazonado para darle un mejor sabor a esta exposición, que yo creo que deja un muy buen gusto en la boca para todo aquel que disfrute del arte, sazonado con obra gráfica de autores importantes como Barceló, Picasso y Dalí, Chillida, y otra serie también de autores que creo que podéis disfrutar también y que, como ya digo, le dan ese sabor, ese toque especial que, como aquí somos una tierra que nos dedicamos al cultivo de las especies y que le damos ese toque a la comida, pues en este caso le da ese toque especial a esta exposición de arte. Gracias de verdad a todos por acompañarnos, gracias de corazón y sincero a la asociación por habernos permitido disfrutar de la potencia de esta exposición y recordar simplemente que esta es vuestra casa siempre que queráis tener las puertas abiertas. Luis, muchas gracias. Gracias. Daros las gracias a todos los asistentes y en especial a Valentín y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Novela por habernos permitido tener este espacio y mostrar lo que hemos venido a dar. una serie de artistas de fuera y de dentro de la tierra para darlos a conocer ante los ojos de los novelenses. Para ello yo necesito, para continuar, pues abrir la chuleta y leeros un pequeño panfleto, un pequeño discurso de siete hojas que tendréis que aguantar de aquí. Y, a ver, ojo, esto me ha costado 20 días, ¿eh? O sea, que allá vamos. Deciros que hoy en día los aspectos ideológicos e inseparables en el tratamiento del arte y de la cultura que hacen que los estudios sobre ellas se refieran sistemáticamente a la religión, las doctrinas políticas y económicas, la ciencia y tecnología y todo tipo de relaciones sociales, este arte, que son lo que os mostramos, son ventanas para quienes quieran ver el infinito, el universo, la obra maravillosa de la belleza, de la featad o de la armonía. El arte se le entiende como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano, con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan las ideas, emociones o, en general, una visión del mundo mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte, por tanto, es el componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inelentes a cualquier cultura humana al largo del espacio y del tiempo. Esta exposición se ha organizado gracias a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Novelda, como hemos dicho antes, y a la Asociación del Mentidero de Arte y Cultura, a través de Paqui Poveda, que he sido la compañera que siempre he tenido, y con la sola única concepción y la idea de incentivar la cultura artística. Nosotros, desde nuestro pequeño lugar y dentro de este mundo, hemos conseguido agrupar a una serie de artistas, como son José Pucháez, Tomás Bus, que es el escriptor que pizquea el barro, Emilio Ibáñez, que su escultura en bronce es muy singular. Pilar Segura, con sus pequeños paisajes impresionistas, ella es quizá la mejor impresionista que tenemos actualmente en este país, la tenemos allá al fondo, está actualmente en París, ha expuesto en gran cantidad de museos a lo largo de toda su vida, tiene 92 años y es una maravilla el hablar de la música y de la diáloga. Ella está dispuesta a que vosotros a través del Facebook, inclusive a través del correo electrónico que ella lo pone, os podéis poner en contacto con ella. También tenemos a Jesús Cañas del Pozo, que es el fotógrafo, si quieren lo muestra, son, en teoría, 22 fotografías, pero no hemos puesto aquí justamente las que creemos que son más vistas por él. Son fotografías todas relativas a Cuenca, él reside en Cuenca, y por lo tanto los ojos suyos son Cuenca y su entorno, todo su mensaje. Alberto Soler, que es un artista joven y con mucho futuro, José Frantés, que es el traje mágico en su mundo artístico, lo que tenemos allá de fondo, por esa torre higién tan difícil, tenemos al 90 representativa por él, representada por él, a través de lo que es la ermita vuestra, el santuario, el de la Mola, que está allá al lado del castillo de la Mola, que es impresionante, o una figurativa de lo que es Nuevo York, que no es realismo, o sea, es totalmente real esas imágenes. A Juan Luz, relacionado e innovador, a Raúl Bernabé, Guaja, que este es un conocido también de aquí de Noventa, que tiene algunas esculturas, por aquí, ¿verdad?, no sé si las tiene, pero he intentado verlas. Yo sé que conozco la de Orito, pero no sé si aquí, por aquí tiene alguna. Él nos ha mostrado una escultura, solamente nos ha puesto una escultura con mármol de aquí de Novelda y los cuatro cuadros del fondo, que nos llenan un poquito de paz y de tranquilidad del entorno. También José María Barceló, que el realismo lo hace hasta su máximo de expresión. A Bruno Forgado Jiménez, este es un amplio conocedor de la pintura grafitera y de diseñador, un gratis diseñador de interior estadio. En sí, esto es un grupo de artistas únicos que algunos de nuestra tierra y otros folasteros hacen de estos lugares plasmados en esculturas, fotografías y pinturas lo más hermoso que en estos momentos podemos contemplar. Al mismo tiempo, podemos encontrar las obras gráficas, como ha dicho Valentín, de Dalí, Picasso, Chiquida, Miguel Barceló, Monir, Eduardo Naranjo, José Caballero y Lucio Muñoz. Litografías del Catarán, Jordi Aluma más unidad, que inclusive la reina de Inglaterra se llegó prácticamente a postrar, casi por una caída delantero. Todas estas últimas obras estarán, bueno, todo esto es la respuesta hasta el día 20 de mayo. En esta exposición hay artistas de todos los tipos que desbordan la abstracción, el movimiento sin ser obsesivos y donde sus creadores hablan a través de sus imágenes como un poeta a través de sus versos. En la Asociación del Mentidero por Arte y Cultura entendemos que es una gran exposición de alta calidad en cualquiera de sus manifestaciones artísticas y esperamos que en esta Casa de Cultura, a lo largo de estas tres semanas, pueda ser un lugar de encuentro para comentarios, críticas, charlas y coloquios en relación a la capacidad creadora del obra. Es tan especial que nos distingue del resto de los animales por la creatividad y la inteligencia que se pone manifiesto en nosotros, los seres humanos. Esta es nuestra opinión. Aprovecho también para indicaros que todas estas obras están a la venta y al mismo, la Asociación del Mentidero por Arte y Cultura está a vida de nuevos socios a un poquito de publicidad. Por lo cual, quien pertenece a la misma, solo nos tenéis que comunicar tanto a Paki como a mí. Muchas gracias.